Era de reloj, era contra reloj, pero a la hora de rapear vos perdés el don, no tuviste el don pa' ganarme Y después resentido para criticarme, y fue así, y por eso yo hablaste, parliaste, parliaste, y después te reachicaste Y fue así mi hermano, improvisamos, lo hacemos bien zarpado, y a toque no esmeramos Para que vean que es la viviente, lo hacemos bien zarpado, bardeando a tus dientes Contra reloj vos sabés que tengo honor, a la hora de improvisar sabés que se acabó Porque lo hacemos, por eso disfruto, contra reloj vos perdiste el tiempo justo Y fue así mi hermano ya incorpora, contra reloj, pero acá llegó tu hora Puedo rapear, entendés, te gano sin ningún problema, entonces la verdad que no es un dialema El contra reloj, apurate Kobe que no llegas para la cena Así lo hacemos, entendés, que no importa si lo comprendemos Pero hacemos rap, y este hip hop emana, entendés que no te llama Pero decís que yo hable mal de vos, yo nunca fue, vos lo dijiste primero, así que te mandaste el gano Pero entendés, no importa si festejan, pero entendés que solamente acá se deja Ey, pero, rima que está acomodado, si Kobe llega a saltar, las telas se mueven pa' todos lados Sabés que no puedo rimar, entonces me parece que este puede pasar Pero hacemos rap y rescatate, no puedo entender, vos conmigo, vos matate Aplausos al otro beat Dale más al loco, dale Vamos al trango, andamos en improvisación No se traba, esta es mi devoción Pero escuchá, porque es contra reloj Pero vos te comés la olla entera y te mandan para el rincón Te reta, y ahí vos te quedás, no entendés que yo le pego aunque esté flojo el compán Pero capaz que soy un capa, está siempre matándote Y agarrándote la cola y siempre dándote más Ey, pero igual, rimamos, siempre atamos Entonces la verdad que entendés que te pateamos Hacemos rap y sabes que este siempre se elevó Hizo así porque el orto así le quedó Pero no importa, el big está flojo Yo nunca me enojo, entendés que yo nunca lo aflojo Bien, bien, barriaste al big, barriaste al big, barriaste al big, barriaste al big Para, 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 para A ver, a ver mi amigo, sabés que el copio es barra Cuando escuchás una buena instrumental Porque es verdad, es la realidad Barriaste al big, porque nunca le pegás a este compa A ver amigo, lo hacemos y soy testigo Yo no te doy abrigo Te considero mi enemigo Y va así fluido Y vos ya estás avertido No seguiste el big y él va conmigo Fue así Hermano, queda claro que la noto Y salreaste contra mí Y sabes que te exploto Y va así mi hermano Te lo digo y le pego con comba Mi teta para el costado La tuya salta y se cae la chabomba Fue así mi hermano Vos sabés que va al rap Cuando él come improvisa pegada al compa Porque la teta estaba para el costado Y fue al rap Pero cuando se movieron Se recontra y citó la llave Wow, mierda Oh mierda God pardon 3, 2, 1 Oh, oh Oh, oh Es algo natural mi hermano, es algo natural mi hermano, que ahora ya vamos entrando, te dan una réplica porque quieran que vos vayas ganando, no mi hermano, sabés que yo la coto, tu mente ya la exploto, y la diferencia yo no la noto, porque es verdad mi hermano, vos sabés que tengo el río, yo me fui para arriba y siempre voy abajo mío, pues así mi hermano, vos sabés que descalibro, a la hora de rapear, te digo que yo acelero, porque te lo digo, por eso no saliba, y yo te apunto a la cabeza aunque la mira esté corrida, pues si no, yo también si no me persigo, a la hora de rimar, el dije ya va conmigo y fue fluido, acabo de estar reperseguido. Díselo, díselo, díselo. Díselo, díselo. No entendés que entramos bien zarpados, pero entendés que yo estoy muy volado, la mira me parece que está para el costado, porque vos y tu rap están todos desacomodados, entendés, pero igual este está volado, si yo estoy abajo y vos está arriba mío ahí sentado, puto. Entendés que hacemos rap, no importa si te insulto, pero haciendo rap no entendés que bueno es lo que escupo, pero hacemos rap y te mataron, decís que te critico y vos te quejaron a cualquiera, entendés que este nunca falla si dan réplica, porque vos te quejas en la batalla, siempre es lo mismo, insisto, entonces la verdad que rimas no podés hacer. X書4 Replica Hala guacho rompense el orto, ni tiendes y Dónde represión, ¿Quién te Cripa? Uno grita y no cuesta nada, el otro no cuesta nada Yo ya, yo ya Yo ya me grito y no cuesta nada, claro amigo ¡Aquí te mierda! Podemos entrar, parece que vos nunca tenés frente Pero me parece que rimando sos un insolente Porque te quejas tanto de que dan réplica Yo rimo bien y pa' ganarme no tenés lo suficiente Y te fuiste, entonces la verdad es melodía No meta la jazz porque si no yo meto la comida Es así, ¿entendés? Son rimas muy fluidas Este no adelgaza en toda su vida, ey cualquiera Entonces la verdad que este siempre crece Este ni siquiera adelgaza porque tomo merca como 40 veces Ey, ¿entendés? No adelgaza ni por eso Pero hacemos rap, ¿entendés? Que no voy a hablar de eso Va sonando, entonces el Kobe se está moviendo Porque sabe que conmigo en el momento estás perdiendo Bien, 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 me estoy moviendo Bien, 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 me estoy moviendo Y es verdad, y es verdad, y es verdad A ver mi brode, me estoy moviendo Y eso es perseverante Porque yo me muevo con la cultura Siempre para adelante Y es así, mi hermano Vos sabés que estás en exceso A mí me sobra la comida Y vos la verdad no hay progreso Fue así mi hermano Queda claro, ya te fuiste Deja que te doy Queda claro, vos perdiste Porque vas así Y tu estilo no está progresado Mi teta pa' todos lados Tu diente pa'l costado Fue así Mi hermano Vos sabés que precipito A la hora de rapear Yo te mando al precipicio Y es verdad Mi hermano Vos sabés que yo probano Estoy abajo Causo un impulso Y de nuevo yo te gano Fue así mi hermano Queda claro, te superé Un aplauso muchachos Un aplauso muchachos Un aplauso macho Un pulado 3, 2, 1 3, 2, 1 Vamos Kobe Saluda Kobe Saluda Kobe